Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el valor es una cualidad normalmente asociada con lo monetario, el lujo y el poder. En pocas ocasiones lo vemos desde un lado más humano. No importa cuánta suntosidad exista a nuestro alrededor, es importante no dejarse llevar por ella, para así dar paso a lo que realmente tiene peso. Hoy te daremos unos consejos para que tu valor venga del interior. Si te interesa, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Mente abierta. Cuando una persona reconoce su propio valor, es probable que comience a ver el de los demás, sin importar su género, raza o posición social. Alguien de mente abierta, sabe que las decisiones que los demás tomen con respecto a su vida, no son un impedimento para la propia. Se rigen por el precepto, vive y deja vivir, pues respeta tanto el camino de los demás como el suyo. Cuando alguien está seguro de sus convicciones y conduce su vida con congruencia, no teme a la crítica constructiva y mucho menos se detiene a juzgar a los demás. Un hombre valioso debe saber que es mejor ir sumando a la vida, tanto experiencias y amistades como aprendizajes. Siempre tratará de mejorar con los consejos de otros y buscará cualidades con las que identificarse con otros. 3. No es ignorante. El saber poco de muchos temas no te hace más ignorante. El no admitir cuando desconoces algún asunto, sí. Esto es algo que los hombres de valor manejan a la perfección, pues no temen levantar la mano para hacer una pregunta, pues su curiosidad es por mucho más fuerte que su ego. Y eso es una cualidad que las personas a su alrededor aplauden. Así que la próxima vez que quieras comprender mejor un tema, no temas a admitir tu desconocimiento y pregunta. 4. Es sabio, por lo que puede cambiar de opinión. Siguiendo la famosa frase, es de sabios cambiar de opinión, las personas valiosas saben que no está mal evolucionar, pues de eso se trata la vida. Los hombres de valor, buscan formarse opiniones propias, siempre con criterio y escuchando otros puntos de vista. Pero lo más importante, saben que cuando sus ideas ya no van acorde con el momento en que viven, no temen renovar una opinión. 5. Buen escucha. Para lograr los puntos anteriores, es importante saber escuchar, pues al final se trata de aprender a convivir con los demás. A veces, cosas que creemos complicadas se arreglan fácilmente si dejamos de lado los prejuicios y mejor dedicamos tiempo a prestar atención a los demás, pues así es más sencillo llegar a una solución. También, un buen escucha agrega valor a su vida. Aprendiendo de las experiencias de otros. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Te consideras un hombre valioso? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.